Bienvenidos al Anecdotario, donde seguramente algunos de ustedes ya empezaron a ver estas imágenes, estos espectaculares y comerciales y demás, y que algunos me preguntaron mucho sobre esto en redes sociales, que si era una película, que si era una serie, les estaba hablando, si vieron esos clipsitos con Erika Buenfil y La Grúe y demás, ¿qué les parecieron? Espectaculares, tú fuiste, estás fingiendo demencia, tú no fuiste y no sabías nada, no sabes de qué se trató, tú vas a ser como la gente que diga, wow. Bueno, se los quiero compartir porque estuvo padre, es en definitiva el comercial más grande que he hecho en mi vida, o sea, el soberbio, no porque yo sea chigón, sino porque el tamaño de comercial, ya se los había platicado alguna vez, ¿qué he hecho? Hice, cuando era muy chamaco, hice Bonafont, que ahí fue en mi casa y yo lo platicé, creo que lo platicé, ¿no? Así, güey, llegaron, imagínate, llegaron con campers y cables a mi casa y los vecinos estaban encantados, vivía con mi papá. Bueno, hice Bonafont, Bonafont Juicy, ese estuvo bueno, pero la locación fue una fondita, estuvo cool, estuvo chido. Hice el de Takis, eso rentaron el Pepsi Center, y ahí estábamos mi hermano, Luisito y yo, hicimos unas cosas así en Greenscreen. La verdad es que no hicimos tan, era un lugar muy grande, pero no estaba tan cañón. Siento, no sé por qué, entonces tengo esta sensación de que fue lo más grande, porque la grúa y la cantidad de gente, que nos fuimos todos a Guadalajara, la cantidad de talento también involucrado, así le llaman a las personas como que muestran la jeta, el talento. Como ya les dije algunos ejemplos de cuando yo era solo, o de repente hice con el chef Benito, o con mi hermano y con Luisito Rey. Aquí fue con cinco personas en total. Erika Buenfil, la reina del TikTok. La fat chonista, una chica de huesos grandes, pero con mucho estilo. Mario Aguilar, que ya lo conoces, es un viejo conocido de, no solamente de TikTok, sino de Instagram y de YouTube. Un cuate que se llama Charbel, está bien mamado. Esa toda madre, casi no platiqué con él, pero bueno, súper buena vibra, güey. Ana Pau, que es TikToker, es súper introvertida, está muy chavita, güey. ¿Cuántos años tiene? ¿15? ¿17? Está muy, 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 muy chiquita y sí estaba como más impresionada de todos. De por sí, pues los que, los que estamos más, este, peluditos, estamos así de, ah, qué chingón. Imagínate ella, si a los 17 años que la meten en un comercial de este tamaño, debe estar bien padre, ¿no? Seguramente, este, va a ser el primero de muchos. Sonido, 3.2, G, toma uno. Que sea como su majestad aquí presente, rápido, intuitivo y moderno. Muy buena, ¿otra? Cada quien, con esto de la sana distancia, cada quien estábamos grabando por separado y ya hubo una, un par de escenas que grabamos todos juntos y entonces teníamos como que interactuar y yo nada más conocía a Mario Aguilar, creo que Mario también nada más me conocía a mí y entonces estábamos como compartiendo, ¿no? Ay, tú qué haces, no sé qué. Y yo estaba en escorpión y cuando estoy en escorpión no conozco, entonces empiezo a joder, a molestar, a jugar con todo el mundo. Entonces ya estábamos ahí muertos de risa. Sin embargo, la que no fluía era Ana Pau, o sea, lo digo, lo digo sin afán de crítica, sino nada más como plática, porque sí estaba toda penosa, ¿no? Toda penada porque pues estábamos puro güey, también ya muy huevudo, aparte, todos estábamos ya ruquitos y ella más chavita, pues ella seguramente traía otras cosas y le preguntábamos todos bien chismosos a Erika Buenfil, de Luis Miguel y del Baby Hoy, todos bien chismosos, ¿verdad? Entonces, todos nos lanzamos hasta Guadalajara. Entonces, el primer, el primer paso, el primer obstáculo entre el comercial y yo era el COVID. No por las circunstancias normales que ya conocemos todos. Sí, ¿no? Ah, no, eso sí. Ahí mi esposa es la buena, a ella la tiene que convencer, ella es la jefa, y yo me dejo explotar, ¿no? Y entonces, ya después de eso, ya después que les alcanzó esos cuantos millones de dólares que cobro por cada minuto, yo cobro por minuto, si sabías, ¿no? Millón de dólares por minuto. No es cierto, Hacienda, no es cierto. Una de los requisitos era, todo se tiene que hacer en la prueba del COVID, antes de iniciar las grabaciones, ¿no? Porque todo el mundo está súper, súper al tiro, ¿no? Como era prueba rápida para empezar en ese momento, era el pinchazo en el dedo. Ya nos habían hecho pinchazos al George y a mí, y los hacen con una lanceta, con una como, es como una laminita de plástico, y es como si fuera un disparito, ¿no? Entonces entra y sale la madrecita. Pero aquí, güey, ¿cómo demonios? ¿Qué era, güey? Era una aguja, ¿no? Era lo que le meten a la lanceta. Pero desnuda, de meterlo con fuerza. No manches, estaba George, estaba un cuate de la agencia, Dana y yo. Y entonces, sí, entonces primero, bueno, ¿quién comienza? Y yo, George. Eché alrededor al George. Y ya, como era el primero, y no tenía puntos de referencia, se hizo el machito George. Y no dijo nada. Pero eso, eso también no estuvo chido, porque no nos esperábamos lo que venía. Después dije, ya, cámara, de una vez. Entonces, soy muy ansioso también en ese sentido. Y sentí yo, ¡ay, güey! Ahí está, tenemos, tenemos imágenes sobre el señor Asiño. Un piquete. Ahora, una pregunta. En el caso que tienes COVID, ¿qué peces? Justo lo que nos preguntaba. O sea, ya estás en Guadalajara, ya hiciste el deal. Ya está la producción. Ya está la producción. Pues reglas, reglas son reglas, mano. Si hubiéramos salido positivos, hubiera caído toda la producción. El punto es que ya me dan. Y después Dana, que también tiene el umbral del dolor así de tortilla. Y luego el otro, también gritamos entonces. Así, cuando gritamos Dana y yo, y Marco de la agencia dijo, ¿neta sí se siente así? O sea, sí, pero no es como que te vas a desmayar, pero sí sientes que te están picando con una aguja, güey, de la nada. Y ya no sé si sepan ustedes cómo se maneja esto. Avientan unas gotitas de sangre como si fuera una prueba de embarazo. En lugar de pipí y sangre, empieza a pintar. Hay tres marcas, que son cosas ya más técnicas, más de médico, que te dicen si tu cuerpo ha producido ciertas... No me critiquen por los términos que no use correctamente, pero no ha producido mecanismos de defensa de tu cuerpo contra el COVID. Si tuviste COVID, tu cuerpo ya reaccionó y produjo ciertas sustancias que se marcan. Entonces tú pones la sangre y si tú has tenido COVID, tu cuerpo fabricó eso internamente y entonces te marca que ya tuviste COVID. No sé si tuviste hace un día o hace un mes o hace tres meses. Este, pues bueno, enos aquí, todo bien, salimos negativos todos, pero sí, aparte entró, ¿no? Fueron a que hiciera efecto la prueba y que pasara el tiempo y de repente entra. Ya traen los resultados, pero así como haciéndolo. En lugar de decir, todo chido, salieron negativos. No, ya traen los arredirantes, doctor. Y pasaron, o sea, hicieron todo el acero, vosotros no mames, güey. Salieron todas negativas, están libres de COVID, no han tenido COVID en lo que respecta a las pruebas nunca. Así que todo bien, todo sano. Y empezamos a grabar. Como les dije, no conocía a nadie y ahí los fui vibrando. Entré, el primero que vi fue a Mario Aguilar. Casi siempre nos vemos de hola y adiós en eventos de YouTube, del Club Media Fest. En esos eventos nos hemos visto y de repente nos mensajeamos. Siempre hemos querido grabar un video de Scorpión al volante con Scorpión y con la mamá. Y nunca se ha dado, pero bueno, ya se dará más adelante. En la locación era brutal, era enorme. Era una bodega, pero aparte yo no sé si era bodega como de equipo de filmación. Tienen un espacio cabrosísimo. O sea, una bodega que será de largo 50 metros o más. Soy bien malo para las distancias. No alcanzo a dimensionar, pero sí era chingo, güey. Entonces, y a los lados también. Y luego hacia arriba también era enorme, cabrón. Y estaba iluminado bien chido como los cases como de cables y de iluminación. Entonces se veía bien padre. Y allí armaron como los pequeños setsitos. Y después en otra parte hicimos una escena así tipo Armageddon, tipo Kill Bill. Y le pusieron pirotecnia. Muy chistoso. Yo soy más machín en el sentido de que me aguanto más, como que soy más descarado para lo peligroso. Y me concentro. Pero muy chistoso. Nos dicen, van a caminar todos en línea, hacia enfrente, hacia la cámara. Y va a escucharse una pequeña explosión. Y va a salir chispas. Obviamente ellos cuidando muy bien la distancia para que no estuviéramos en riesgo de ninguno de nosotros. Para que no nos fuera a caer nada. Y lo grabamos como, tenían seis tiros, ¿no? Y dicho, ya he hecho, primer tiro, suena y así. Erika fue la que fue casi de sesisco. Y digo, perdón, perdón, perdón. Me decís que aparte lo grabaron con cámara phantom. ¿Listos? Y... ¡Acción! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Muy bien, corte. Siliquet, siliquet, siliquet. Entonces se veía espectacular. Estuvo muy chida esa parte. Más adelante ya hicimos otras tres o cuatro tomas con fotografía. No sé, fluyó muy bien el día. Y muy pesado. A mí, no sé si ya se los he comentado. Pero una de las cosas que más pesado se me hace, aparte de los traslados, la espera. Éramos, como se los dije, éramos cinco personas. Y había cosas que nada más grababa una persona. Pero era la misma producción. Entonces tenías que esperar a que los otros grabaran para comenzar la otra escena. Entonces tú grababas lo tuyo. A lo mejor tenías el número dos. Y tenías que esperar a que grabaran los otros cuatro para que otra vez pudiera comenzar y así. Nosotros volamos a las ocho de la mañana. Nos visitaron a las once en la locación. Y terminamos grabando hasta las dos. Empezamos a grabar nosotros hasta las dos. Y terminamos. ¿Fui el último, va? No, todavía faltaba... Y estoy de chillón, güey. Sí, todavía faltaba Charbel. Y la fachonista. Y fachonista. Y yo me salí once de la noche. Pero sí estuvo pesado. Hicimos ahí también unos en vivos. Y ahí los cotorrié. Pues buena onda. Todos con muy buena actitud. Nadie se estaba portando mamón. Nadie se estaba portando vivo. Digo, yo no soy de producción, ¿no? Igualmente ellos tuvieron otro tipo de experiencias. Pero todos estábamos como en pro de trabajar. En pro de que saliera algo cool. La pantalla que montaron, brutal. Una pantalla... Yo soy muy malo para las medidas. ¿Qué será? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Como diez metros. Por lo menos de alto. Sí, como en curva. Y de ancho como ocho metros. O sea, más, güey. O sea, era una cosa así impresionante. Teníamos que subir... Yo me tuve que subir una escalera. Como de andamios. Como de diez escalones. Para poder llegar a... En medio de la pantalla. Entonces, imagino. Hicimos unas fotografías. Y unas tomas con una grúa. Estuvo espectacular. Está bien padre cuando... Cuando te das cuenta que la gente sabe lo que está haciendo, ¿no? Yo obviamente... Como que les trato de hacer la vida más amena a la producción. Cuando llego con el escorpión. Y a todo mundo me lo trae. Primera escena que grabamos. Así digo mi línea. Y ya apenas empezamos a grabar, güey. Tenía una hora. Y ellos habían grabado con otra persona. Y yo tenía cinco minutos ahí. Y digo mi línea. Y todos me dicen. Ah, muy bien escorpión. Y digo. Perfecto. Rap it up, chavos. Muy bien. Muy buen trabajo. Y ya todos cagados de risa. Porque obviamente llevaba un 5% de la producción. Listo chicos. Rap it up. Gracias. Buen trabajo por todos. Yo invito a las chelas. Gracias. ¿Qué, güey? ¿A poco vamos a trabajar hasta la noche? No pinches, no. Si alguien me sí me la compró. Que ya quitáramos el audio y todo. Pero todavía quedaba mucho trecho por delante. Y aparte lo que van a ver seguramente en el comercial van a hacer. Es un minuto, güey. 30 segundos. No sé cuánto vaya a salir. Y bueno, las fotos y los espectaculares que también seguramente verán por la ciudad. Es para un sistema de cable que se llama llenar de cables. Es como de internet. Llega a muchas partes de la república. A la Ciudad de México no. Pero en muchas partes de la república ya están como súper presentes. En Guadalajara sobre todo, que es donde lo grabamos. Entonces, pues sí, es una de las campañas más chonchas que le están dedicando para que sea un éxito. Tengo entendido que gracias al escorpión dorado aumentaron las ventas 360%. Como en todas las marcas. Como en todas las marcas. Luego haremos una fiesta del escorpión y se los vean. No, pues padre. O sea, me gusta escoger proyectos. Que te dejen buena lana, obviamente. Que no te quiten mucho tiempo. Es que, de repente, hay una frase que alguna vez escuchamos. Que cuando lo escuchas, la primera vez, suena absurda. Es muy real. Escoger proyectos o clientes donde trabajes poco y ganes mucho. Todo el mundo llega y te dice. Oye, ¿me puedes hacer un tuit? ¿Cuánto me cuesta un tuit? No, güey. Me desgasto más en hacer eso. Y aparte, te quemas más. Porque estás relacionando tu personaje o tu persona con 25 marcas. Y a lo mejor, no sé, por decirte algo. Chicles Bombita. Me dice Chicles Bombita. Tuiteame esto. Y entonces hago un tuit de Chicles Bombita. Y a lo mejor, lo único que me dieron fue una bolsa de Chicles Bombita. Una bolsa grandota. Pero eso no lo sabe el Chicles Motita. Para el Chicles Motita, yo hice una campaña chingón. Y seguramente me dieron dinero. Y ya no va a querer trabajar nunca conmigo. O en mucho tiempo. Porque piensa que tienen contrato Bombita. Y es competencia de Motita. ¿Me explico? Entonces, pues trato de escoger muy bien cosas que me gusten. Cosas que vengan al caso. Esto es totalmente, es directamente proporcional. O directamente relacionado con el personaje. Con lo que hacemos en internet y en el entretenimiento. Son figuras también de internet. Y estamos cada quien dando como nuestro punto de vista de cómo sería nuestro mundo ideal. De un kit o de un combo que te incluya todos los servicios de internet de entretenimiento. Entonces, venía muy al caso. Y por eso lo hicimos. Y así seguiré, espero, seguiré encontrando esos partners. Esas asociaciones con los cuales me sienta identificado para poder hacer cosas en conjunto. Entonces, entrada, pues muchas gracias por la confianza a ellos. Y a ustedes espero que les haya gustado esas pequeñas piezas de entretenimiento. Chido por la gente que pude conocer. A unos más, a unos menos. Erika ya se volvió buena amiga. Ya va a salir el escorpión al volante con Erika Buenfil. Así que no se lo pierdan. Váyanse al peluche en el estuche y suscríbanse. Y chequenlo, espérenlo próximamente. Porque hablamos de todo. Y TikTok. Y TikTok. Y cómo se arden los actores, sus compañeritos. De que ella sí la hizo y los demás. Los quiero mucho. Gracias por seguir este video. Gracias por acompañarme en este choro. En esta platiquita amena entre cuampas, entre cuates. Y gracias por suscribirse aquí a La Latte. Y compartir este video por el mundo. Mientras tanto, vámonos que hay que espantan. Pásenlo chido. Nos vemos en el cine. Bye.